Después de un paréntesis, retomamos Somos Iglesia y retomamos comenzando de esta manera. Soy Marina Ibar Lucea y vamos a compartir un poquito de información acá en internet, por las redes sociales, sobre la actualidad en Balcarce y por qué no la zona. Nos adjunta en el grupo de la misión rural el padre Pablo Bosicio algo para reflexionar sobre las misiones porque se vienen, por supuesto, empieza a hacer calor y se vienen las misiones rurales y con este espíritu misionero comenzamos. Y dice así, Señor, cuando nos mandas a sembrar, rebosan nuestras manos de riqueza. Tu palabra nos llena de alegría cuando la echamos en tierra abierta. Señor, cuando nos mandas a sembrar, sentimos en el alma la pobreza. Lanzamos la semilla que nos diste y esperamos inciertos la cosecha. Y nos parece que es perder el tiempo este sembrar en insegura espera. Y nos parece que es muy poco el grano para la inmensidad de nuestras tierras. Y nos aplasta la desproporción de tu mandato frente a nuestras fuerzas. Pero la fe nos hace comprender que estás a nuestro lado en la tarea y avanzamos sembrando por la noche y por la niebla matinal somos profetas. Pobres, pero confiados, perdón, y pero confiados en que tú nos usas como humildes herramientas. Amén. Así comenzamos entonces somos iglesia. Bueno, te comentaba con este espíritu misionero que se viene, se viene muy pero muy pronto este lechón para juntar fondos para para las misiones rurales. Puntualmente es el bono contribución de la parroquia San José. Misiones rurales sale nada más que veinte pesos. El premio es un lechón. Se sortea el veintiocho de octubre por lotería nacional nocturna. Yo tengo bonos, pero si no, por supuesto, te acercás a la parroquia San José, a la secretaría, tanto a la mañana como a la tarde. Y ellos te va a asesorar, por supuesto, Natalia, la secretaria, con gran cariño. ¿Qué otra actividad? Mañana, diecinueve de octubre, como todos los diecinueve, se celebra en la parroquia San José al patrono, al santo de las cosas San Expedito. Lo que le pedimos hoy para nuestra necesidad de este preciso momento. Entonces, durante todo el día, en la parroquia San José, uno puede acercarse a escribirle, a orar o agradecer a San Expedito. Y de catorce a quince se puede ir a alabar al Santísimo, a la parroquia San José, Santa María, perdón, como con este matrimonio que lo hace hace mucho, pero muchos años. Una hora de alabar con la música de fondo de Natalia Viera. Viernes 20, durante casi todo el día, desde las 8.30 hasta las 15.30, está la Feria Mensual de Caritas San José. Y a las 18.30, la misa en adhesión a Santa Agueda por la Alsec Valcarce, para tomar conciencia de nuestros problemas de salud, de nuestros senos. Y cómo podemos tomar conciencia y adelantarnos a encontrar algún síntoma frente a la enfermedad, como es el cáncer de mamás. El sábado 21 hay un encuentro por la mañana, el padre, padre Luis Albónica, se va a acercar a hablar y abordar distintos temas relacionados con la pastoral familiar. Y también desde Caritas San José nos van informando las novedades para este año diferentes sobre las cajas navideñas. ¿Qué les parece? Hacemos un breve, pero breve pausa, una breve pausa, no sé si musical, por lo menos yo me ordeno un poquito los papeles y ya, pero ya volvemos, por supuesto, perfumados con Biogreen, perfumados con el aroma de los tilos que quiere surgir en Valcarce. Y en un ratito entonces estamos compartiendo el mensaje del padre Luis Albónica en relación a lo que va a ocurrir el sábado 21 acá en nuestra ciudad de Valcarce. Ya, ya volvemos. Continuamos entonces en este segundo bloque con lo que les estaba prometiendo al comienzo. El padre Luis Albónica nos decía esto para el programa, por supuesto, Iglesia Nuestro Hogar y también para Somos Iglesia. ¿Lo compartimos? Bueno, queridos hermanos de Valcarce, bueno, un gusto poder compartir con ustedes un par de minutos. Simplemente quería saludarlos y el sábado a la mañana vamos a estar por allí con el equipo de la Pastoral Familiar de la Diosesis. Surgió la propuesta de encontrarnos y poder compartir un poquito y reflexionar sobre qué es esto de la Pastoral Familiar, ¿no?, en nuestra Diosesis. Por otra parte, hay algunos proyectos que se están realizando en la Diosesis y Valcarce justamente es uno de los pioneros junto con Mar del Plata. Así que contarles un poco cuáles son esos proyectos, las consultorías de familias que acompañan familias. Contarles también lo que se está haciendo en la preparación para el matrimonio con la propuesta de Sí Quiero. Y bueno, la idea es el sábado a la mañana juntarnos y compartir sobre la realidad de la familia, los desafíos y entusiasmarnos para trabajar juntos. Bueno, agradezco mucho este espacio. Quiero mandarle a todos un cariño muy grande. Estamos aquí de retiro con todos los sacerdotes de la diócesis. Están también los dos sacerdotes de Valcarce y el obispo que nos está predicando. Así que desde este clima de oración y de encuentro fraterno, les mando un gran abrazo, una bendición. Y si Dios quiere, nos encontraremos el sábado. Un gran abrazo. Bueno, como lo prometido es deuda, compartimos entonces las palabras del Padre Luis Salvóniga de lo que se viene el fin de semana, en relación a lo que se viene el fin de semana acá en nuestra ciudad. También se vienen muchas actividades. Bueno, les decía el sorteo de este lechón para colaborar y tener fondos con las misiones rurales. Eso ocurre siempre todos los eneros, hace muchos años. Y también, bueno, se viene la peregrinación a Luján. En un ratito vamos a estar compartiendo el audio que nos hizo llegar el Padre Juan Andrés Rosso. Y también se viene un seminario organizado por la señora Olga, que viene de Quilmes. Y él organiza este seminario también el Grupo de la Renovación Carismática. Entonces, del Padre Juan Andrés Rosso, invitándonos a participar e ir a Luján. Vení, estamos esperándote. ¿Quiénes? Nosotros. Tú y los que formamos parte de la diócesis de Mar del Plata. Junto con nuestro obispo diocesano, Gabriel Mestre, y con María, nuestra madre. ¿Dónde? En su casa, en la basílica de Luján. ¿Cuándo? El 12 de noviembre. ¿Y para qué? Para juntos tener nuestra peregrinación diocesana en su casa. Para darle gracias, junto con ella, a Dios, por todo lo que nos ha dado. Darle gracias por los 60 años como diócesis. ¿Dónde podés pasar? Por tu secretaria parroquial más cercana, para conseguir los pasajes y no quedarte afuera. Te esperamos. Bueno, cuánta información y qué gentileza la gente, por supuesto, que nos da toda esta información, ¿no? Que los padres que nos se suman con su humor, con su carisma, a compartir esta información relacionada con nuestra iglesia. No me quiero olvidar, bueno, de compartir con ustedes este tema relacionado a la consultoría familiar, que también tiene que ver con este programa. A ver si está por ahí el spot. A ver, a ver. Escuchemos juntos, entonces, el spot relacionado a la consultoría familiar. Consultoría familiar, WhatsApp 2266-5417-54. Si estás atravesando una situación difícil, personal, familiar o de pareja, no dudes en consultarnos. Hay matrimonios orientadores dispuestos a ayudar. Es confidencial y gratuito. Lunes a viernes, de 10 a 17. Pastoral familiar, sede, parroquia Santa María. Dioses y de mar del plan. Biogreen, creadores de bienestar, custodios del medio ambiente. Contactate por WhatsApp con Marina Ibarrucea Distribuidora. 2266-44-2003. Antes de despedirnos, lugares para poder sumar reflexiones para el fin de semana. www.gruposdejesus.com o en el Facebook de la iglesia, Iglesia MDP, los tres puntitos para reflexionar con el obispo Gabriel Mestre. Esto puede ser en forma de word, un escrito, sino también hay un anexo audiovisual para escuchar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces la semana que viene. Dios mediante. ¿Qué les parece? Bueno, que estén todos bien, que podamos pasar un lindo fin de semana. Y nos vamos escuchando un poquito de Sopla, Señor. Una canción que en el día de hoy me la compartió Reiko Asato. Alguien que tanto, pero tanto hace por la iglesia, con sus talleres y con tanto, pero tanto amor. Bueno, ¿qué les parece? ¿Subimos la música? Y esta señora se calla. Será hasta la próxima. Chau, chau.